Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 16 al domingo 22 de enero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues antes de que empiece a poner las cartas, quería proponerles por un ratito, un minuto, dos minutitos, quería invitarles a que cierren sus ojos y a escuchar el cuenco tibetano. Se oye mucho a mis pajaritos. Pero bueno, cierra tus ojos por favor. Y mientras oyes al cuenco tibetano, inhala y exhala por tu nariz de forma natural. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Una vez más. Y en la última exhalación hazla en forma de suspiro suelta. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien. Ahora si gustas, abre tus ojos. Lo que quería hacer con esto es el centrarnos. El... Siento que la energía general ha sido de mucho rápido, resuelve, corre, baja, ¿no? Y eso es como que para aterrizarnos, para estar en contacto con nosotros mismos. Estar en paz, en tranquilidad, en serenidad, ¿no? Y bueno, espero que también el sonido del cuenco tibetano... A mí me encanta, sobre todo de este cuenco. Suena un poquito raro seguramente en la grabación, pero a lo que quiero llegar es que yo creo que también el sonido llega a sanar y armonizar. Entonces, bueno, cualquier dolencia o situación que tuvieras en ese sentido, espero que al escuchar este cuenco tibetano logres resolver, llegues a sanar, llegues a armonizar esa situación. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las cartas que nos piden los ángeles para esta semana del 16 al 22 de enero. Y cuáles son los mensajes, qué es lo que quieren que nos salvamos, que trabajemos más. Muy bien. Y las de la sanación con los ángeles. Muy bien, comencemos con la lectura. Voy a reacomodar un poquito las cartas porque quedaron como muy espaciadas. Ahora sí. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. ¡Miracle! ¡Milagro! ¡Miren qué bonito! ¡Yupi, yupi! Cada vez que sale esta carta me pongo muy contento. Porque tengo una situación que no se ha resuelto. que prácticamente necesitaría un milagro para que se resuelva. Y pues aquí me lo está diciendo la Virgen de que, pues ya, está resuelto. Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para encontrar o saber cuál es la solución perfecta para esta situación. Y es la Virgen de Guadalupe. La que está representada acá. Recuerdo, la Virgen la representamos en diferentes maneras, dependiendo donde haya hecho su aparición. Y eso es algo que también no entendía. Decía, bueno, porque hay tantas vírgenes que la de Francia, que la de España, que la de México, que la de tal y tal, y dentro de esos países, dentro de tal localidad. Y bueno, este, se denomina de acuerdo a donde se le haya visto a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, ya. Vamos de Gane. Vamos a ver, día lunes y martes, ¿qué dice? Bendiciones pureza. Es el Arcángel Gabriel. La comunicación es una comunicación bella, armoniosa, pura, honesta, ¿ok? Y dice, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude. Son regalos divinos constantes. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí esto indica que, no sé cómo hayan sentido ustedes ahorita en Nero. Yo lo he sentido muy estancado. No sé si esté ahorita en Mercurio Retrógrado. Asumo que sí, porque casi siempre cuando se siente esta energía tan estancada. Y yo de astrología no sé, pero asumo que sí, ya estamos saliendo de. ¿Ok? Por lo menos yo lo que percibo dentro de esta lectura es que se está disolviendo este nudo energético, por llamarlo de alguna manera. Ya van a empezar a fluir las cosas a partir de esta semana, ¿ok? Vamos a ver qué pasa para el miércoles y el jueves. Esa es la bondad, sé bueno. Esto es de suma importancia. Más hoy en día, por favor. Entre tanta gente que hace tanta maldad y que tiene realmente una mala intención, una mala vibración, un espíritu maligno, malo. Es importantísimo que seamos buenos. Esa es la bondad, ser buenos. Y es el Arcángel Uriel, justamente el Arcángel de la abundancia, y dice, Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadosa o bondadoso en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás, soy bueno. Entonces, bueno, aquí quiero aclarar el que dice, con mis acciones. No de palabra, y no a sabiendas que no sabemos como buenos seres, sino mis acciones bondadosas son las que van a tener un efecto. Y recuerda, cualquier acción, positiva o negativa, es como la analogía que hago de que avientas una piedra a un lago, o algo de agua, y se expande la ola. Empieza, plak, y empiezan a expandirse las olas. Y esas olas son las repercusiones. Y ahora asume que el lago, hay una parte que no la llegas a ver del lago, que está cubierta por arbustos, árboles o lo que fuera. Pero sabes que se está expandiendo ahí la energía de tu acción. ¿Ok? Entonces hay veces que influimos en algo que desconocemos, en una persona que no conocemos, pero aún así tocamos su vida. ¿No? Entonces, todas las cosas, todas las acciones tienen reacciones o repercusiones. Todo dharma tiene karma y viceversa. Entonces, doy ejemplos también negativos, por ejemplo, desde el ataque del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en el año, creo que fue en el 2000. Bueno, desde entonces se ha vuelto, no quiero decir una psicosis, pero sí una precaución gigantesca de ataques terroristas y quienes nos quieren dañar. Y todo esto tuvo como repercusión que los seres humanos nos hemos ido alejando cada vez más en vez de acercándonos, ¿no? Bueno, la aviación se ha vuelto muy compleja, el viajar se ha vuelto complejo, etc. Entonces, esto es un acto de maldad, por cierto, que se dio. Y bueno, hay 10 millones de teorías de ahí, una que se me hace bastante creíble, que dicen que George W. Bush fue quien decidió hacer este autoatentado. Que tendría hasta cierto grado, cierta lógica, yo la verdad quisiera pensar que no, porque pues sí fallecieron más de, pues casi 5 mil personas en total, entre todos los avionazos que hubo ese 11 de septiembre. Y bueno, a lo que quiero llegar es, toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Esto es de suma importancia. Entonces, si te sabes que estás haciendo una buena acción, y empiezas desde una sonrisa, algo tan sencillo como sonreírle a alguien, ¿no? Puedes ver tal vez al intendente en la tienda, y no sé, lo ves estresado por las devoluciones de los reyes magos, y porque hay mucha gente y nadie está haciendo nada para comprar, pero se le tiene que atender, y ves que no está del mejor humor, ¿no? Y si con una sonrisa y ser amable, le cambias el mundo, le cambias por lo menos el día, ¿no? Y yo lo he notado conmigo también de repente, cuando veo que, no sé, observando a la gente en un parque, veo a alguien de repente sonreír. Y cada vez que veo a alguien sonreír, me recuerda, y qué bonito es que sabemos sonreír. Desgraciadamente hay otras especies que no, como me encantaría que mi gato pudiera sonreír, o mi... Bueno, lo hacen hasta cierta manera, ¿no? Con los ojos y demás. Pero el sonreír realmente es una expresión tan bella de gratitud, bienestar, alegría, beneplácito y demás, ¿no? Entonces, bueno, contagiarnos. Nos contagiamos con mucha facilidad, como nos contagiamos para cosas negativas, que entre el pánico y la estampida de seres humanos, también nos podemos contagiar con lo positivo. Entonces, contagiemos a este mundo de positividad, de bondad, de cosas positivas, ¿ok? Muy bien. Por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice... Ah, perdón. Virtudes. O sea, ahora sí, quiere que saquemos todo el arsenal, toda la caja de herramientas. Dice Arcángel Sandalfón, tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, paciencia, etc. Vívelas, ¿ok? Entonces, el vívelas también nuevamente nos está pidiendo acción. Ya es tiempo de actuar, ¿ok? Todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo elevado, ¿no? Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, qué sé yo, festejan algo. Confianza. Esta confianza va de dos partes, es tener la confianza en nosotros mismos, y tener confianza en la corte celestial, en el universo que nos apoya, que están con nosotros. Que lo que tal vez estés pasando, o estuviste pasando, milagrosamente se resuelve esta semana, y todo es para el bien mayor de todos los involucrados, ¿ok? Entonces, yo creo que esta es una excelente semana para realmente dar el siguiente paso. Y, pues, nos queda una semana más de enero, pero yo creo que es como la preparación para todas las bendiciones y toda la abundancia que va a venir en este año. Así como que, sí, nos recordaron de que sí, no, siempre ha sido positivo el, qué sé yo, lo que has vivido en los últimos años. Pero, como decía, he hecho el oráculo anual, lo puedes checar en una liga que está debajo, dentro del texto de este video. Y, pues, este año va a ser un año muy abundante. Y abundancia no solo económica, sino en todos los sentidos. Con mucho amor, mucho bienestar, mucha paz, mucho, 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 ¿no? Mucho aprendizaje. Entonces, yo sí creo que va a haber un cambio, una etapa nueva, pero muy marcada. O sea, no me refiero de pasar de un grado al otro, de cuarto a quinto de primaria. Si en esto ya es de primaria a secundaria o preparatoria, o de plano casi, casi como de preparatoria a doctorado, ¿no? Como que voy y te las horas y que llegué a las grandes ligas, ¿ok? Entonces, es de mucha importancia el mantenernos siempre positivos. Y, por eso, hago también con mucho gusto estas lecturas para empoderarte, para dejarte saber de que eres capaz de hacer las cosas, de hacerlas bien, hacerlas con amor, con todas las mejores intenciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una extraordinariamente buena semana y como el preludio de lo que vamos a vivir en el año, pues, presente, ¿ok? Bueno, creo que queda bastante claro lo de las cartas. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Te mando muchas bendiciones, este... Mucha paz, bienestar, armonía, dejemos de correr, ¿no? Siento como que esta energía de rápido resuelve esto, ah, ta, 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 ta. Se puede igual, de una manera muy eficiente, resolver muchas cosas de una manera serena, ¿no? No por estarnos apresurando, este... Vamos a alcanzar a hacer más cosas, al contrario. A veces, por la misma prisa, se nos olvida entonces de... ¡Ah! Dejé de estar la casa y necesitaba tal papel y tienes que regresarte y ya entonces hubo pérdida de tiempo. Al contrario, si estamos serenos y estamos bien planeados, todo va a salir muy bien. Bueno, nuevamente te mando un abrazo donde quiera que te encuentres, muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste. ¡No, no, no! ¡No, no, no!